Coronilla a la Divina Misericordia hoy miércoles 13 de marzo 2024 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Los 5 minutos de Dios Espíritu Santo En tu vida hay cosas que son accidentales o secundarias Y otras que son excedenciales y primarias De las primeras podrás en absoluto prescindir en determinadas circunstancias De las segundas nunca podrás olvidarte Examina qué es principal para ti y qué es secundario Que es esencial y que es accidental Y vive según tu respuesta Pero ten mucho cuidado de no equivocarte en tus apreciaciones No sea que al equivocarte en tus juicios Te equivoques en tu vida Hay equivocaciones que no arrastran mayores consecuencias Mientras que hay otras que producen verdaderas catástrofes Hay que jerarquizar las cosas Ponerlas en el lugar que le corresponde en la escala de valores Será desastroso transformar esos valores Piensa en el primer lugar Por eso el primer valor le corresponde siempre y únicamente a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Palabra de Dios te la hagamos Señor Los cinco minutos de Jesús Cuando vivimos la fe Prometemos al Señor fidelidad Damos la palabra Nuestra palabra Y es de hombre el cumplir la palabra dada Y cuando ese hombre es un cristiano Que ha dado su palabra a Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Ya se comprende con facilidad La gravitación de esa responsabilidad Debemos examinar con frecuencia El cumplimiento de nuestra responsabilidad El Señor nos pedirá cuenta de ella Palabra de Dios te la hagamos Señor Los cinco minutos con María Santísima Dios toma la iniciativa Y sale al encuentro del hombre Para salvarlo Pero Dios no salva al hombre Sin la colaboración del hombre El que te creó a ti No te va a salvar sin ti Decía San Agustín María Santísima vio en el ángel Al enviado de Dios Espíritu Santo Y sus palabras fueron escuchadas por María Como palabra de Dios Palabra viva Por eso su respuesta no fue dirigida Tanto al ángel Cuanto a Dios A cuya disposición Se puso incondicionalmente María Santísima Enséñanos a ponernos a disposición De Dios Espíritu Santo Y a colaborar en nuestra salvación Y en la de nuestros hermanos Palabra de Dios te la hagamos Señor Cinco minutos con Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Si tú no te pareces A quien amas Es porque no amas A quien te pareces Porque el amor es así O encuentra semejante A los que se aman O los haces semejantes Y si lo amas Si eres semejante a él Lo defenderás en su ausencia Y lo amonestarás en su presencia Y si lo defiendes Lo harás con sinceridad Y si lo amonestas Lo harás con profunda caridad Si lo defiendes con sinceridad Y lo amonestas con caridad Lo ganarás para ti Y para Dios Le habrás hecho un bien Y habrás contribuido A su mejoramiento Y al hacerlo mejor a él Te habrás hecho mejor a ti mismo Y de esa forma Te habrás dado a los demás Porque el verdadero amor Lleva a darse Pero al darse de verdad Sin retaceos Ni limitaciones Sin falsificaciones Ni hipocresías Palabra de Dios Te hablamos Señor Iniciamos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Perdonamos A los que nos ofenden No Nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el océano De la misericordia Se abrió Para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable Divina misericordia Envuélvenos A nosotros Y al mundo entero Y vaciate Sobre nosotros Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti Confío Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús En ti Confío Oh sangre Y agua Que brotaron Del corazón De Jesús Como fuente De misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te arretreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Dios, mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío, tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil Omnipotente, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y ciñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.